En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración de liberación. Oye, hermanos, reciban un cordial y caluroso saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él, a través de esa promesa de nuestro Señor Jesús, como es la oración. Nuestro Dios presente en medio de nosotros, mientras estamos en oración. En Creciendo en la Fe somos una familia que luchamos por agradar a Dios, que a pesar de la adversidad nos aferramos al Señor. Al pedir y ser liberados del maligno, también oramos para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros. Aquellos tormentos y aquellos recuerdos que nos roban la paz y la esperanza. El Padre nuestro, que ha sido la oración que nos enseñó Jesús, termina pidiendo al Padre que nos libre del mal. Vamos con toda nuestra fe y con toda nuestra confianza a elevar nuestra plegaria a Dios, porque el Señor escucha, porque el Señor nos ama, porque no conoce de imposible y porque todo es posible para quien tiene fe. Señor, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. No queremos caer en sus garras. Líbranos tú de su maldad. Líbranos de las garras del maligno, de su perversión, oh Dios Altísimo. Dios mío, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Líbranos del tentador. Líbranos de sus seducciones y de sus engaños. No permitas que siembre la cizaña del mal en nuestras vidas. No permitas que el malvado demonio, en su deseo de destruirnos, pueda jamás apartarnos de ti. Que sean puestos en ridículos todos aquellos perversos que intentan mal en mi contra y de los míos. Líbranos, Señor, del orgullo, de ese amor propio que nos hace egoísta. Líbranos de la autosuficiencia porque sólo tú tienes el poder de la perfección para hacerlo todo posible. Mientras que yo, indigno pecador, espero por tu bondad y por tu misericordia, porque sé que me amas, mi Dios, y te doy gracias. Líbranos, oh Dios, de toda forma de egoísmo. Líbranos, oh Dios, de ese deseo de querer ponernos al centro de nuestros pensamientos e intereses. Líbranos, oh Dios, de toda acechanza perversa, de todo hombre maligno. Líbranos, oh Dios, de cualquier embrujo. Líbranos, oh Dios, de cualquier perversión de los demonios de Satanás, que en los corazones de los hombres acechan, siembran odio. Deseos de venganza, deseos de matar, deseos de destruir. Porque es el mismo demonio, Padre, quien contra nosotros acecha a diario para robarnos la paz. Hoy me postro ante ti, divino Dios. Y renuncio a todos estos pensamientos que oscurecen mi vida, que manchan mi alma. Que me roban la paz. Y que me llenan de tormentos. Líbranos de ser esclavos de la opinión de los demás. De la cobardía. Líbranos de todo aquello que condicione nuestra autenticidad cristiana. Oh Dios, tú, mi Dios y mi Señor, me diste vida. Hiciste un mundo maravilloso para que pudiésemos desarrollarnos. Yo en ti, mi Dios, Padre, Creador, busco protección. No me defraudes jamás. Pues tú y sólo tú eres justo, mi Dios. Dígnate escucharme y sálvame. Ven, Señor, porque tú todo lo puedes. Sé tú, mi roca protectora. Sé tú, mi castillo, mi refugio. Sé tú, mi Salvador, una vez más. Libranos de cualquier ambición o atadura que nos robe la paz. Libranos de los sentimientos del rencor, del odio, del deseo de venganza. Libranos de esa rabia que genera las malas actitudes y desprecio de mis hermanos. Queremos, Señor, aspirar y recibir a las cosas de arriba, a las que vienen de ti, no a las de la tierra. Libranos de los apegos que nos impiden volar hasta ti. Libranos del miedo de conocerte. Libranos de la apatía de acercarnos a ti. Libranos de esa indiferencia que no nos ayuda a comprender la verdad de la vida. Aleja, oh Dios, de nosotros toda perturbación, toda angustia, toda tristeza, toda obsesión, todo capricho. Padre, en tu divino poder y por la sangre de Cristo, a ti ruego. Libranos de las fuerzas del mal, de los maleficios, de las brujerías, de las infestaciones diabólicas. Libranos de atadura. Libranos de hechizos. Libranos de malas miradas y de perversos pensamientos. Padre, en las manos de Jesús, como ese buen pastor, queremos permanecer, estar siempre en sus brazos y nunca bajo el poder de Satanás. Porque creo en ti, mi Jesús, como el Hijo de Dios, mi Salvador, que sé que me ha amado desde el principio. Oh Padre, por tu insondable amor, por tu perfección única. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser tuyos y solo tuyos. Libres de los apegos del mundo. Libres de nuestras mentiras y de nuestras falsas creencias. Queremos, oh Dios amado, despojarnos del hombre viejo. Yo hoy te entrego mi maldad. Yo, Señor mío, postrado ante ti y arrepentido, te entrego mis egoísmos, mis mundanos placeres y perversos pensamientos. Ayúdame tú a revestirme de ese hombre nuevo, a través de la gracia que nos regalas tú, oh Dios amado. Pon en mí un corazón como el de Jesús y ayúdame a comenzar de tu mano. Líbrame, Señor, de la mentira. Líbrame de la arrogancia y de ese apego al dinero. Líbrame, Señor, de mi mal carácter. Y enséñame a valorar a mis seres amados, a mi familia, a mis amigos. Enséñame a amarte a ti, Jesús. Y enséñame a descubrirte aquí en la oración. Y regálame la alegría de saber que me escuchas. Yo necesito, Dios, de ti. Yo necesito de ese amor de Padre divino y glorioso. Señor, contra ti he pecado y de ti me aparté. Y de ti dudé. Y te reproché. Perdóname por cada vez que te he tentado. Perdóname por cada vez que he dudado. Perdóname por cada vez que he sido indiferente ante tu llamado. Amado, hoy, mi Dios, por tu amor, tengo la certeza de que si tú estás con nosotros, nadie podrá como nosotros. Tengo, Señor, la certeza de que si tú estás conmigo, nadie podrá contra mí. Por eso hacemos esta oración llenos de confianza en ti. Porque tú, amado Dios, has vencido al mundo. Porque tú venciste la muerte. Y eres mi Dios porque eres omnipotente y todopoderoso. Porque el demonio te conoce y te obedece. Porque el demonio te conoce y te teme, Dios. Mírame. Aquí estoy, amado Jesús, postrado ante tu santo nombre, suplicante de tu gracia, de tu protección divina. Todo lo puedo en ti que me das la fuerza, mi Dios. Por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que nos liberes del maligno ahora y en la hora de nuestra muerte. Socorrenos y mándanos ir a ti. Tú bien sabes, Señor, que he sido motivo de acecho y de burla. Que he sido motivo de traición y de desprecio, Dios mío. En ti confío con humildad y corazón abierto. Te ruego, líbrame de las manos del malvado. Líbranos de las manos del criminal y del violento. Pues tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad. Porque mis padres me enseñaron a amarte. Porque tú te has fijado en mí y me has dejado conocerte. Oh, mi Dios, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida. envía tus saetas, Señor, desde lo alto, saetas de fuego. Ven, oh Dios, con tus ángeles, desenfunda tu espada y sale en mi ayuda. Que sean puestos en ridículo los que quieren mi desgracia, los que se burlan de mí, los que acechan en mi contra. Yo esperaré en ti en todo momento y te alabaré cada día de mis días. Cantaré, Señor, cánticos de gloria y de alabanza. Todo el día mis labios anunciarán que tú nos has salvado, que tú eres el Dios de la verdad y de la vida, que tú nos has hecho justicia. Tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo. Tú has hecho grandes cosas. No hay nadie como tú. Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me harás vivir de nuevo. Porque tu amor, Señor, es verdadero. Porque tu amor es tan grande en tu deseo de salvarnos que permites, Señor, el dolor y las angustias como las viviste tú hoy. Mírame. Tú conoces mis momentos de soledad. Tú conoces mis momentos de angustia. Y tú eres testigo de las pruebas que he tenido que soportar. Y sigo confiando en ti, mi Jesús, porque tú eres grande y maravilloso. Porque tú me das la esperanza y las fuerzas. Porque eres tú, mi fuente de fortaleza. tu justicia, oh Dios, clamo. Tu justicia, Dios, espero. Porque confío y creo que de los justos es el reino de Dios. Por mi parte, Señor, te alabaré y te bendeciré cada uno de mis días. cantaré himnos y alabaré tu lealtad. Al son del arpa, Señor, y del salterío, glorificaré tu nombre. Dios mío, santo de Israel, Dios de mis antepasados, perdón por mis pecados y perdón por los pecados de mis antepasados, Señor. mis labios se alegran al cantarte. Mi corazón palpita en estos momentos en que junto a ti me gozo en tu presencia porque estás aquí a mi lado, Jesús, aunque no puedo verte. Me regocijo en saber que me acompañas. Úngeme con la fuerza de tu amor, que tu gracia divina desborde mi vida y que tus bendiciones sobre mí desciendan cada uno y cada momento de mis días. Que yo con corazón abierto y plena confianza en tu poder de Dios y de mi Señor recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. y te doy gracias mi Señor te doy gracias porque me escuchas y te doy gracias porque en medio de mi pena de mi dolor y de mi desgracia me escuchas y me miras con compasión y envías tus ejércitos de ángeles por mí para restaurar mis fuerzas para defenderme y para librarme de toda maldad y de toda acechanza gloria a ti mi Dios pues los que querían mi desgracia han quedado cubiertos de vergüenza porque sólo tú eres Dios mi Dios y los justos en ti encontramos protección en ti encontramos paz y en lo adelante Dios Altísimo quiero caminar de tu mano bajo tu amor amparo y bajo tu protección que los ángeles del cielo me cubran en mis caminos y me custodian y me protejan gracias Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo y gracias a ti Santísima Virgen María que supiste como nadie aceptar aceptar la voluntad de Dios y en silencio vivir la prueba la angustia el llanto el sufrimiento para ser al final del camino la llena de gracia la que hoy ocupa un lugar allá en el cielo al lado de Dios la que hoy es madre de todo lo creado por haber creído y por haber confiado en Dios Virgen Madre intercede por nosotros delante de Jesús y ayúdanos en lo que más estamos necesitando Padre una vez más piedad y misericordia Padre una vez más te ruego no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén